Ay, es el, es el, es el Piper, DJ Tao Estamos activos, a donde vamos nos reciben, estamos activos Si pide body le llegamos colectivos, somos una banda sin más de atrevido Tengo sed de la peligrosa, quiero fiesta a mujeres y otra cosa Vino en cartón, un nubo rosa, hasta tener la vista borrosa Pa' que me invitan si saben cómo me pongo Dale hasta abajo, lindo, redondo, si te regalas yo te meto pa'l fondo Y si tú me autorizas te lo escondo Me dieron ganas de comerte entera, esa burrita está jugando en primera Con su foto ya cruzo la frontera, esa turra es la verdadera Si me sapo que estoy un poco borracho, pásame la licar que se siente la empacho Me gustan las mujeres que tengan macho Voy a metérsela como basura al tacho Ahora la turra dice que quiere dos como yo Su beso toda la plata conmigo se envolvió Dice que pa' verme picha se compró La pasa a buscar en el tutu y en la butaca se subió Quiero boliche y que una chichi me chichen Metérselo bien metiche Se bala y cómela como ceviche Sí, che Tengo sed de la peligrosa Quiero fiertas mujeres y otra cosa Vino en cartón, uno rosa Hasta tener la vista borrosa Dale, tú la recuerda pa'l piso Sin pelea, nunca sumiso La soltamos sin previo aviso Llego y lo improviso Nunca pedimos permiso Fumando que me da el chizo Está todo malo, está todo liso Corre, te piso porque soy un T-U-R-R-O Pa' que baje el T-U-L-O Hasta el suelo Que roce el piso tu pelo Que se note gata que estás en celo T-U-R-R-O Pa' que baje el T-U-L-O Hasta el suelo Que roce el piso tu pelo Que se note gata que estás en celo Eh, es el, es el, es el paper Madeina Argentina Yo reo sesión DJ Tau